¡SALUDO LOCONAS Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre PlayStation, sobre su ecosistema Vamos a empezar con Metacritic y el caso de The Last of Us Parte 2 Esta luego del bombardeo a negativo Dice que hará algunos cambios como que los usuarios no puedan rápidamente poner una nota el videojuego saliendo Que por lógica nadie se lo va a pasar cuando se lance el videojuego al mercado Entonces se puede entender en la prensa que juega el videojuego y todo esto Y si puede puntuar el videojuego pero un usuario no lo podría pasar a la velocidad de la luz Estoy totalmente de acuerdo pero el problema es que la fórmula de Metacritic no sirve No importa si lo pone dos o tres días después de lanzarse el videojuego que se pueda puntuar Será exactamente lo mismo Y me hace gracia que solamente se hable por ejemplo de bombardeo negativo Pero también hay bombardeo positivo ¿De qué vale de que tú bloquees o trates de evitar los bombardeos negativos y dejarlo positivo? Entonces no estamos prácticamente nada La fórmula de Metacritic no sirve La única fórmula que sirve para puntuar es la de Steam Solamente puedes analizar el videojuego cuando lo compras Y tienes que jugar ciertas horas Y cuando tú ves el análisis de una persona te dice cuánta hora lo ha jugado Y te dice prácticamente cosas que tú puedes ver Si se puede tomar en serio ese análisis de ese usuario Porque un usuario te puede poner jugó una hora Y puede decir de todo y tú Bueno una hora todavía no es suficiente Entonces así tú puedes ir viendo realmente si se puede tomar en serio Porque es una persona que lo ha comprado y ha jugado determinadas horas Y está analizando el videojuego A uno, a cualquiera que se meta Al típico hater O si quieren hacerle una campaña negativa como positiva a un videojuego Agarrar, colocarle cero como agarrar y colocarle dieces Porque hay un bombardeo de ambas partes Tanto diez como cero Entonces que no vale la pena este sistema Para mí la fórmula de Metacritic no sirve Y la prensa tampoco sirve Usted va a tener que ver videos por ahí Ver si le gusta o no porque no se lleve ni de la prensa No importa el videojuego La prensa está demostrando últimamente Que donde una compañía gasta mucho dinero en un videojuego En publicidad Da buena nota Y no lo digo por The Last of Us Lo digo por muchos juegos Videojuego que sea por ejemplo Sea del mes que sea Si es un videojuego que invierte mucho en publicidad Buena nota va a tener Y eso lo voy a comprobar más adelante Ahora pasamos con Cory Barlow y el supuesto coqueteo con Xbox Esto ha surgido No me puse a investigar Pero ya veremos que pude notar o que pude encontrar sobre esto Xbox hace una publicación vía Twitter Donde pone esto Si al principio no tienes éxito Carga a una partida guardada anterior Entonces lo que le responde Cory Barlow Es que mejor eliminen esa partida Y empiecen de nuevo desde cero Dejando claro que es mejor si tropiezas Empezar de cero Y no como si tuvieras otra partida Y empezar de ahí Si no desde cero Esto ha generado como que Cory Barlow Está insinuando que quiere empezar de nuevo Que al parecer se va de Santa Mónica Y se irá a Xbox Game Studio A cualquier estudio de Xbox Que ya no tiene lo de por ejemplo Que trabaja para Santa Mónica Ni nada de eso Entré a su perfil Y lo que dice es Que es escritor y director Nada más No dice Santa Mónica No dice nada Pero anteriormente ya había Hablado de esto De un tema que cuando De su próximo proyecto De un videojuego que tiene que ver Como con satélite Tampoco lo tenía Le diré algo Cory Barlow saldrá de Santa Mónica Cuando termine la trilogía nueva De God of War Porque el hombre ama la saga El hombre está muy entusiasmado Con la saga Yo creo que durará unos cuantos años No se irá así de la nada De Sony No creo que se vaya Él tiene como un compromiso Y realmente Por así decirlo Yo lo sigo en Twitter De los pocos que sigo Y es un hombre Que ama la saga God of War Él ama Kratos Ama su universo Ama todo Y no creo que lo tire por la borda Y lo deje Él no lo va a dejar Entonces que Hay un malentendido Él solamente responde Mucha gente se confunde con él Porque él no es fanboy El sujeto es un jugador No le importa nada Juega lo que sea Lo critican Si juega un videojuego de Nintendo Si habla algo de Xbox Lo viven criticando Muchos mente corta Pero el sujeto Lo que es un jugador Juega donde sea Le gusta lo que sea Entonces esto No quiere decir Que se vaya Yo creo que Si él se va Lo hará cuando termine Lo que tenga que terminar Porque tiene un contrato También Sony seguro Lo amarró Por un contrato Para que termine God of War Entonces Que hasta que no termine O algún No sé si otro proyecto Que tenga por ahí No creo que se vaya De Santa Mónica Por ahora Yo lo veo esto Un malentendido No lo veo que se vaya Ni lo veo un coqueteo Porque si te llevas de eso Solamente síguelo Y todo lo que responde Y todo lo que dice Realmente Mucha gente Lo malinterpreta Pero es que el hombre Es así Es un gamer De verdad Ahora pasamos Con esta Supuesta imagen De Duo Sense Supuestamente real Se puede ver Ahí en pantalla La verdad Parece que el mando Es real Podría ser también Que fuese 3D Un fake No se puede notar Pero parece real Pero no sabemos Si es verdad Está algo Complicado De confirmar Si es verdad O es fake Pero lo que llama La curiosidad del mando Es el tamaño Del mando Se puede ver Algo grande Al parecer No se Todo indica Que Playstation 5 Será la consola Mandingo Lo digo así O mandinga Porque Parece que fue Desarrollada Por la tribu Africana De los mandingos Todo el mundo Entenderá Porque todo es Grande de la consola Todo es grande La consola Lo que sería El tamaño Es grande Ahora se filtra Supuestamente el mando Aunque la filtración De la consola Es fake Solamente es un prototipo Para que la gente Vea Más o menos El tamaño De la consola Y ahora se filtra Este supuesto Mando Que se ve grande Entonces Al parecer Playstation 5 Será la consola Mandingo Será una consola Grande En todos los sentidos Entonces Que No se Realmente Se ve interesante Hay que ver Si la persona Tiene la mano Muy pequeña O realmente El que Hizo esta copia No este Este prototipo Ya sea Una impresora 3D La verdad No tenía El tamaño Y le salió Así Pero si este Es el tamaño Real Del mando Al parecer Deberían ponerle No Playstation 5 Playstation Mandingo Ahora pasamos Con la carátula Oficial De Playstation 5 Donde la verá Ahí en pantalla Realmente se ve Elegante Se ve Bien Pero prácticamente Lo único Que han cambiado Es poner la letra En negro Cuando era blanco Cambiar el azul Lo que es la parte De arriba Ahí lo verá En pantalla Lo voy a señalar Miren la comparativa Con la de Playstation 4 Lo único que cambia Es que es blanco Esta dos áreas Pero sigue siendo igual Lo que es la carátula El mismo color Solamente le cambiaron La etiqueta de arriba Y esto Nada más Solamente Se ve bien Pero yo esperaba Que hubiese No se otro cambio Por ejemplo Me hubiese gustado Más esta carátula Esta se ve mejor En blanco No como que Realmente se ve Más aún elegante Esta se ve bien Pero vamos a ser sinceros Solamente le han cambiado La etiqueta azul Por el color blanco Y solamente las letras En negro De Playstation 5 Nada más Y solamente eso Entonces Que me hubiese gustado Más esta En blanco O que fuese En negro La carátula No azul Sino en negro Hubiese quedado Mucho mejor Pero aún así Se ve elegante Pero realmente Solo han hecho Dos retoques A la carátula De Playstation 4 Ahora pasamos Con una noticia Muy interesante Ya sabemos Por qué Tim Sweeney Alababa tanto Él Dice SSS SSS SSD 5.5 Qué rápido Que es SSS SSD Ni Speedy González Es más rápido Que él SSS SSD Los videojuegos Se instalan De una vez SSS SSD Su nombre Lo dice Qué rápido Que es SSS SSS SSD SSS SSD SSS SSD La velocidad La vez Tú De una vez Con razón Tantos elogios Con razón Tanta tumbadera De polvo A Sony Y ya se empieza A entender Todo Todo tiene sentido Yo dije Tiene que haber algo Detrás No Una campaña De marketing Un acuerdo Pero jamás Me imaginé Esto Y es que Sony Invierte 250 millones De dólares En acciones En Epic Games Porque quiere Un ecosistema Digital Y todo esto Prepare más Llegada de videojuegos De Playstation A PC Se lo estoy diciendo Ya tiene la tienda Ya tiene todo Ya es un socio Entonces Entonces que veremos Este tipo De cosas Esto yo lo veo bien Realmente que se expanda Porque no puede depender Solamente de Playstation Bien aquí Pero realmente Todo tiene sentido Señores Todo Yo lo encontraba Raro Como una compañía Que hace un motor Hasta para móviles Que su nuevo motor Unreal Engine 5 Es para todo Tú te enfocas Solamente en una consola Y le lanzas Siempre No Piropos Y siempre No Que Playstation Que lo que tiene Playstation Es esto Que el SSD Que el SSD Y ya todo tiene sentido Ya todo Tiene sentido Sony Es una Accionista Seguro mayoritaria Que tiene muchas acciones Porque ha invertido 250 millones De dólares En acciones Ya la hace Claramente Una socia Entonces Ven por qué Sucede las cosas Que uno no es un hater Es que era algo Obvio Que había algo detrás Porque era Demasiado ya Notorio Lo que hacía Epic Games Agárrense Que ya Sony Es socia A Sony Le conviene Llevar Sus exclusivos A Epic Games Y a su tienda Mejor dicho A la tienda de Epic Games Para así ganar Más dinero Porque le conviene Ya es una socia Ya tiene una inversión Una gran Inversión En Epic Games Y ya se empieza A reflejar La visión de Sony También De llevar Sus títulos A PC Espere pronto Nuevos anuncios De videojuegos Que llegarán A PC Por la vía De Epic Stars Pues bien Ahí se nota Realmente La careta De Tim Sweeney Tim Sweeney Sabía yo Tim Sweeney Con razón Tanta defensa Y tantas cosas Ya se entiende Por qué Señores Hemos terminado Con estas Novedades Sobre Playstation Me escribe En los comentarios Que usted piensa De esto Que Sony Sea ya una socia Que haya invertido 250 millones En acciones También lo de DualSense También lo de Metacritic Lo de Suscribarlo Todo lo que Hemos abordado En los comentarios Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locongamer Digo hasta luego Me quite A que A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye